¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venora! ¡Venora, ¡Venora! ¡Venora, ¡Venora! ¡Vamos, vamos! ¡Tu arriba! ¡Seguras, seguras! 127 kilogramos Tiene Colombia Tiene el primer al menos 130 kilogramos Arancó 130 kilogramos El y Mosquera de Colombia Los únicos que han pedido 130 Arancó de Venezuela 130 kilogramos Con Lango Vázquez de Nicaragua 130 kilogramos ¡Vamos! 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 Y ahora Orlando Vázquez De Nicaragua con 131 kilogramos Después viene Fernando Vázquez de Colombia ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!